¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la última vuelta con Tony Rivera y Luis Solís. Hoy tenemos el resumen de lo que sucedió en Bristol Motor Speedway con la Food City Presents de Supermarket Heroes, las 500 vueltas, fecha 9 de Cap. Compadre, abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Bien, hermano, igualmente saludos para ti y toda la gente que nos sigue en la última vuelta, así que tuvimos lo mejor y en esta semana, Bristol, baby, la pista corta, ya primera del calendario, así que estaba todo listo, Tony. Se corre ahí desde 1961, una vez más no hubo clasificación, formaron la parrilla basado en un sorteo y nuevamente Keselowski se quedó con el número uno. La suerte le está sonriendo a Brad Keselowski de todos lados y no solo a él, Tony, también a los de Penske, ya que Joey Logano también y Ryan Blaney van a tener una gran posición en pista. Logano que largó desde la tercera posición y Blaney lo hizo desde el cuarto lugar. Se largó la carrera, apareció la primera bandera amarilla, apenas en la vuelta ocho, lo pierde Ryan Newman, pisó el PJ1 y no le gustó a la máquina de Newman, compadre. Es correcto, Tony. La verdad es que la situación es que los dos neumáticos derecho se salen un poquito de la línea del PJ1 y de momento Tony pierde la tracción, así que suelto el auto número seis, lo pierde. Como dices bien, eso iba a generar esa primera bandera de precaución. Una gran pelea entre las máquinas Penske y particularmente Blaney tratando de mantener a raya a Keselowski y por supuesto también a Chase Elliott pasó a comandar la carrera. Un trabajo sumamente sólido de Ryan Blaney, no solo en esta carrera, sino en las previas carreras ha tenido muy buenas presentaciones, pero como bien decías, finalmente después de batallar con Keselowski y Chase Elliott lograba pasar al frente. Bueno, Chase le costó y le costó un mundo, finalmente la vuelta 105 lo supera, trató de pasarlo por la parte de afuera, sin embargo Blaney estuvo bien posicionado, así que no le quedó otra a Chase más que buscar el carril interno, así que en esa vuelta 105 finalmente pudo poner su auto en la primera posición. Después de una sólida batalla con Ryan Blaney, vivimos grandes momentos, Tony, logra, como dices bien, Chase Elliott finalmente, finalmente por tenacidad por esa parte interna, dar cuenta del auto 12 de Ryan Blaney. Chase se queda con la primera etapa Blaney, segundo y Keselowski cruzó la meta tercero. Sólido el trabajo una vez más de Penske y qué decir de Chase Elliott, así que esa primera etapa muy, muy emocionante, Tony, pero se le iba a quedar el joven piloto de Henry Motorsports, Chase Elliott. Vuelta 199, se presentó la quinta bandera, María Blaney rodaba en la parte alta, corrió muy bien en la parte de afuera, sube demasiado, se complica, hace el trompo, queda cruzado, Ty Dillon no pudo evitarlo y lo termina impactando al Penske número 12. Muy mala suerte para Ryan Blaney, se le pasa un poquito la mano por la parte superior de la pista, pierde tracción, queda cruzado en la pista y como dices bien, Tony, Ty Dillon le pega un fuerte impacto en la parte delantera del auto número 12 de Ryan Blaney y eso iba a ser todo, todo para Ryan Blaney en el evento de Bristol. Vuelta 229, octava bandera María que se convierte en roja por la cantidad de autos que se vieron involucrados en ese accidente, fue un mini big one en Bristol, generado porque en su auto suelto venía Stenhouse rodando detrás de él, se percata, se da cuenta que el 42 está a punto de perderlo, aplica frenos, Jimmy venía con todo, termina tocando la esquina trasera izquierda del 47 y la que se generó compadre. Sí, de alguna manera fue the big one en esta pista corta, sobre todo que venían generando muy buena velocidad, Tony, desafortunado lo que pasa, como dices bien, tiene que levantar Matt Kenseth en reacción en cadena, Jimmy Johnson hace el contacto con Ricky Stenhouse Jr. por la parte posterior izquierda y eso iba a generar, iba a atraer también a contactos con otros cinco o seis autos y lo cual iba a complicar a varios equipos, Tony, para lo que iba a ser el evento de ese día. Bueno, no conforme con haber ganado la primera etapa, Chase venía con gran ritmo, también se impuso en la segunda. De manera categórica, el de Hendrick Motorsport se queda con la segunda etapa y de alguna manera, Tony, creo que ya a estas alturas del partido, pues mandándoles obviamente el mensaje que ha venido mandando en las últimas semanas que Chase Elliott se está presentando en cada carrera para ganar. Se dio un tres lado a lado, Chris Bush rodaba en la parte alta con el Sonny D, al auto no le gustó y se fue contra la pared. Sí, que de alguna manera, Tony, ese auto número 17 también se sale de la línea de competencia, lo pierde y a la postre eso le iba a pasar factura, Tony, iba a tener un día sumamente complicado, Chris Bush. Bueno, complicada la carrera para Rowdy Bush, finalmente la vuelta a 280, pudo superar a Hamlin, pasó a comandar la carrera por primera vez. Así es, Tony, Rowdy que tiene 21 victorias en esa pista de Bristol en las tres divisiones nacionales, se tenía que hacer notar, Tony, así que fue a punta de trabajo cerrado junto con su equipo para poderle mejorar esa máquina 18 a Kyle Busch, pero finalmente daba cuenta de su coequipero, Danny Hamlin. Faltaban 35 vueltas, se presentó la décimo sexta bandera amarilla. Alvirola, siendo empujado por Bava, termina llevándose de paso a Martin Truex Jr. Sí, es una lástima por Martin Truex Jr., pero de alguna manera, Tony, no tuvo un gran auto Truex Jr. en esta ocasión, así que la situación que fue triste de alguna manera fue que se lo llevaron justo cuando estaba tratando de ganar posiciones en el evento. Hamlin lideraba, se encontraba con tráfico, se encontraba con BJ McLeod, traía la presión de Logano, la presión de Chase, sube demasiado, se complica, genera el espacio entre su máquina y la de BJ McLeod, Logano no la piensa dos veces, ve el espacio, pasa, pasa también Chase, se complica el 11, baja y lo termina impactando BJ McLeod. Es correcto, Tony, esa pérdida de tracción del auto 11 de Danny Hamlin, le abre la puerta a Logano y a Chase Elliott por la parte interna para pasar, así que eso iba a cambiar completamente el rumbo del evento y iba a terminar de alguna manera las aspiraciones de Danny Hamlin, sobre todo estar al frente porque iba a quedar bastante dañado el auto 11 de Joe Gibbs Racing. Ya había pasado el rebanado a Logano, Chase lo asediaba, Chase quería pasar a comandar la carrera, quería ganar la carrera, por supuesto. Sin embargo, conquisteaban en la curva 3, venía en la parte alta a Logano, en la parte intermedia se encontraba Chase, se le va un poco el auto. Entra caliente, por supuesto, trae toda la velocidad del mundo, pero lo termina perdiendo y termina poniendo contra la pared a Logano, lo que significó que Kozlowski tuvo la puerta abierta para pasar y eventualmente quedarse con la bandera cuadros. Es correcto, Tony, desafortunada la situación de Chase Elliott, suelto, sube demasiado, pierde el control, impacta a Joey Logano, se hacen de contactos entre esos dos autos y le abre la puerta para Brad Kozlowski, que otra vez, después también de las situaciones que le cayeron en lo que fue la Coca-Cola 600 a Brad, así que una vez más se queda con la victoria, Tony, pero cabe mencionar, en la primera etapa quedó en tercero, en la segunda quedó en noveno, así que méritos para el Depenski por haber estado, tener gozado con una buena posición en pista durante toda la carrera. Bueno, segunda victoria en la presente temporada para Kozlowski, ya son cuatro victorias compadre para Penski en lo que va del año. Así es, Penski demostrándose de manera rápida en esta temporada complicada por todo lo que hemos vivido, la suspensión de los eventos, pero bien Penski y sobre todo los pilotos, en este caso Brad Kozlowski, haciendo, pues bueno, cerrando el trabajo, Tony, porque si bien mucha gente cree que le han caído las victorias de regalo, Tony, si te caen de regalo siempre y cuando estés ahí, dentro de esos cinco primeros lugares o siete primeros lugares para aprovecharlo. De otra manera, no habría victorias. Tienes que estar en el lugar preciso, a la hora precisa para pasar factura. Compadre, se viene Atlanta. Así es, compadre. De alguna manera creo que esta situación, como dices bien, termina de dándole un poquito de empuje a lo que es la situación con Brad Kozlowski y al final de la carrera, Tony, y si van a ser de palabras Logano y Chase Elliott, pero de manera pacífica, Tony, para hablar sobre todo del incidente que le había abierto la puerta a Kozlowski para la victoria. Señores, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana en La Última Vuelta con Tony Rivera y Luis Solís. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.